Dice por acá también. Ay, sí. Sí, es que lo importante es que hay salud. Decía mi abuelito, no corras detrás de una mujer o de una buceta, de seguro detrás viene otra. Uy, esa está buena. Esa está buena. Hágame el favor. Muy buena. Esta sabiduría, hágame. Excelente. Estás muy de barrio, hay que tener paciencia y en el hopo resistencia. Ah, sí, sí, sí. La inventó Carlos Giraldo. Pero no tanto. Sí, 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 obviamente. Oigan, acá me estaba contando, Iván, que hay una expresión cuando, por ejemplo, a usted le presentan. ¿Quién es Iván? El productor del programa. Cuando a usted le presentan a una chica, Loki, a usted le presentaron a una chica y usted no quiere nada con ella. O sea, a usted como que no le gustó, no le pareció tan chévere. Entonces le dicen, ay, Loki, pero hágale, métase con ella. Y la frase es la siguiente, para chupar pelo, chupo mango. Esa no la había escuchado. Esa no la sabía. O sea, pocos o es, ¿no? Yo ya estoy aquí marcando mis favoritas. Yo ya estoy marcando mis favoritas. Para chupar pelo, chupo mango. Esa no me gustó, me gustó. Parece interesante. Dicen, dicen por acá. Cuando, 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 cuando uno consigue una mujer que tiene hijos, el que quiere la vaca quiere el becerro. O el que quiere el perro quiere las pulgas. El ternero, el ternero. También, sí. No viendo más con mi mujer me acuesto. El que quiere el perro quiere la chanda. Son muy machistas, ¿no? Sí, un poco. Cuando ve uno a una mujer así buena, cuando ve uno a una mujer así buena como Shirley, que dice, uy, yo durmiendo con un radio de pilas. No, qué pecado. Miren esta. A mí me es el monumento y yo durmiendo con escombros. Dice por acá. Durmiendo con radio de pilas. Mauro Urquijo dice, yo durmiendo una con antena. Esta sí es de puro barrio, barrio. Me extraña araña que siendo mosca me desconozca. Sí, o sea, me extraña araña es muy de barrio, pero digamos que ya la continuación y herística es me extraña araña que siendo mosca me desconozca. Es como cuando, ay, ¿no se acuerda de mí? Ah, sí, literal. Y si usted... Dame Diana mi billetera, no me tomas. Si usted le pone el acento donde es, claro, aquí, niña de estrato cuatro. Me extraña araña que siendo mosca me desconozca. Ay, ya, vuelvo a mis raíces. Es muy bonito. Las personas que dicen, yo sí le enseño cuántos pares son tres moscas. Si uno le dice, listo, enséñeme, no saben cuántos pares son tres moscas. No. Ahí se pierde. ¿Cuántos son? El puerco feo no rompe chiquero. ¿Cómo? El puerco feo no rompe chiquero. No tengo ni idea en qué se aplicaría. El puerco feo. El puerco. El puerco feo no rompe chiquero. Boyaquito, explíqueme. Pues yo ahorita mismo no tengo chiquero. No sabría. Más perdido. Esa que cuando la vieja es vagabunda que se la cuadra el mar y uno le dice, pilas, que vaca, resabía, no conoce corral. Ok. Uf, pucha. Dicen por acá, más perdido que cachaco bailando cumbia. Eso está bueno. Más perdido que Adán, el día de la madre. O más solo. También. Yo vivo de gusto. Más perdido de la mamá del chavo. Dice que yo vivo de gusto, no de susto. Nací de noche, pero no anoche. Yo no nací el día de los temblores. Cuando uno le dice algo, yo no nací el día de los temblores, sí. Eso no lo entiendo. Sí, pínteme la que yo de la coloreo. ¿Cómo así que no nací el día de los temblores? Porque no tiembla, no le asusto nada. Ah, ok. No le tiembla nada. No le da miedo. Ok, entiendo, entiendo. Cuando uno le dice, igual que no le da miedo, que uno dice, a mí no se me arruga ni en piscina. Sí. O como cuando uno conoce una anoréxica que coge y le dice, ah, es que yo no le como a nada. Ay, por Dios, ¿qué deberíamos hacer? ¿Qué, loquillo? Siéntese. Deberíamos hacer... Ay, pobrecito. Ay, lo no. Loquillo. Ya. Él es muy sencillo. Me hace el favor y ya deja la sensibilidad. Uno no se conecta con usted a las 7 y cuarto de la mañana para esto. Este espacio para despedirme de todos, darle las gracias. Dígale a Luchi que no grite. Fueron... Fueron tres años. Eso es Tokio. Fueron tres años de... De sabidurías y de aprendizajes, de errores, pero también de errores. ¿Qué deberíamos hacer, qué, loquillo? No, es que como tenemos todos tantos dichos, deberíamos poner una temática y cada uno tirar un dicho así, uno tras otro. Con la temática, a ver quién se queda sin dicho. Por ejemplo, empiece, empiece, póngale ejemplo. A ver cómo nos va. No, por ejemplo, temática, por ejemplo, para decirle a una persona que no acapare todo, que no sea envidiosa. Entonces, por ejemplo, empiezo yo, el que mucho aprieta, poco abarca. Es mejor que haga daño y que no se pierda. Si uno quiere seguir siendo envidioso. No envidie, trabaje como hago yo. Y aquí muere esta dinámica de loquillo, Flores. ¡Ay, Gilly, maldita sea! Pura frase de vicepresidenta. Con animales. Bueno, en Boyaquitos, ¿de qué iba a decir? Un dicho que tenga animales, que tenga algo de animales. Envíeme, que va atrás, igual me ve las nalgas. Ok, que un dicho que tenga animales, de una vez empiece usted. ¿De animales? Sí. Ok, yo voy. ¿Qué va a saber el burro de chicles y lo que come hierba? Eso. Boyaquitos. Yo me lo sabía con paja. No le de chicles al burro que es masca paja. Ya, a caballo regalado no se le ve el diente. Bueno, aplica. ¿Y pirata? Vaca robada, no olvide al potrero. Me gusta, listo. Otra ronda, Loki. Mire, ya cogimos ritmo, ya cogimos ritmo. Sobre agua. ¿Sobre agua? Agua que no has de beber, déjala correr. Ok, ¿pirata? Aguacate que no sabes escoger, es porque es tapicho. Cuando el río suena, cuando el río suena, piedra llena. Está más perdido que jabón en agua onda. Tanto va el agua al cántaro hasta que se rompe. Eso siga creyendo que el agua no moja. Agua. Eso, agua, agua. Aguánteme este cinco minutos atrás y le creo. Agua pasó por aquí, Cate, que no te vi. No, pero eso no sé, ¿qué te pasa? Chirly, ¿tú? Se le aguaron los bolis. Son alinanzas. Sí. No, eh... Del ahogado el sombrero. Le goto en cota se llenó el vaso. Oiga, dice... Chirly, Chirly, una pregunta. Una pregunta para usted. Háganle, boyaquito. Para Chirly. ¿Qué se diferencia del agua del semen? Ay, Dios santo. Ay, Dios mío, no sé. ¿En el color o qué? No sabe. Una es más viscosa y otra es transparente. No, tenga mucho cuidado qué es lo que está tomando porque si no sabe la diferencia. Ay, Dios ya está. Ay, Dios ya está. Ay. Ay, Dios ya está. Ay. 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 Gracias.